La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres. Siempre voy a atesorar la mirada de aquellas mujeres que recibieron sus máquinas de coser. Era tocar el cielo con las manos, esas manos capaces de construir sus propios sueños. Ese mismo orgullo se vio en el ellas hacen. Cientos de mujeres aprendiendo un oficio y cortando con la dependencia. Yo les digo, ese es el camino para conseguir el trabajo y la dignidad. Si cuando conseguí la ley del derecho al voto para las argentinas me preguntabas, ¿imaginás a una mujer presidenta o gobernadora? Yo te decía, estás soñando. Pero ahí llegó Cristina, primera presidenta electa. O Alicia, primera gobernadora de Santa Cruz. Esto no termina acá, muchachas. Hoy seguimos peleando por la representación femenina y la paridad en la política. Me quieren decir que yo hacía beneficencia. No, señoras y señores. Lo nuestro es justicia social. La Fundación Eva Perón fue devolver a las familias argentinas todas esas oportunidades que la desigualdad les quitó. Y eso es lo que veo cuando de punta a punta del país se abrieron las puertas de los centros integradores comunitarios para acercar derechos a cada barrio. Desde mis convicciones ayudé a lograr que las mujeres conquistáramos derechos tan importantes como la ley del divorcio o que los hijos extramatrimoniales sean considerados hijos legítimos. Pero todavía hoy seguimos peleando por los derechos de mujeres y diversidades. Me llena de emoción ver a tantos en la lucha histórica por convertir en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Las abrazo con el alma al celebrar en Santa Cruz la apertura de una nueva Casa de Derechos, el Ministerio de la Igualdad. La Fundación Eva Perón